Amigos de Presión Mosaico, seguimos en el Festival de Cine con Giovanna Zacarías, una de las actrices principales de la película Familia Gant. Bueno, queremos que nos cuentes cómo te tarda el festival. No, pues estoy encantada. Este año ha sido un año muy satisfactorio porque vengo con tres películas. Una de ellas es La fórmula del Dr. Funes de Pepe Will, es una comedia blanca para toda la familia basada en un cuento de Francisco Hinojosa, del mismo nombre, La fórmula del Dr. Funes. Luego hago de Gloria Marina en la película de Cantinflas de Sebastián del Amo. Y luego esta, Familia Gant, donde hago de Alejandra junto con Rafa Inclán, que es una entre comedia, humor negro, sátira, pero tiene drama, pero está divertido. Pero tenemos a nuestro propio Chapo dentro de la película para que vean cómo lo acuacturan o qué se le hacen a los narcotraficantes. Está como divertido y también vine presentando un cortometraje por parte del cine que escribí, dirigí y se estuvo proyectando aquí un día en el festival. Entonces vengo así como con cuatro cositas. Muy, muy trabajadora este año. Oye, lo que me impresiona mucho es que, por ejemplo, La fórmula del Dr. Funes es una película totalmente para niños, es una película de corte infantil que casi en México se hace muy poco. Ahora esta película, Familia Gant, ¿qué onda? ¿Cómo se vean esos proyectos? Digo, son completamente diferentes uno del otro. Es que bueno, hacer cosas diferentes, imagínate que siempre eso era lo mismo. Exactamente, pero ¿qué te vas a hacer para elegir un proyecto? Mira, ha sido muy pocas veces que yo he dicho que no a un proyecto. O sea, realmente el proyecto tiene que ser así horrible para que yo diga que no. O sea, tiene, usualmente cada proyecto tiene un acierto y tiene algo bueno. Cuando digo que no es porque realmente está patético, o sea, es muy raro. Y yo no soy de esas actrices, o sea, a lo mejor está mal, no lo sé. Que no puedo decirle que no a una película porque en este país no tenemos industria y que te inviten a hacer un argometraje es un privilegio. Claro, tienes que cuidar eso. Bueno, pues muchas gracias y felicidades por venir al festival y ojalá que te sigamos viendo chambeadora. Muchas gracias, hasta luego.